Ya no hay más Señor, ¿puedo cortar la cruz? Bueno Mucho mejor Ya estoy mamado Señor, ¿puedo cortar el otro poquito? No Bueno, está bien Ahora sí Hola Te estábamos esperando Mira, Dios nos dijo que tenemos que usar la cruz como puente para pasar ¿Qué? Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver